¡Esto es democracia! Se cumplen 10 años de estas imágenes, cuando Chovito pasó a ser historia. Las palas, tal día como hoy, de 2012, acabaron con las últimas viviendas de este poblado marinero del municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife. Sí, las palas acababan con las últimas ocho viviendas que quedaban en ese poblado de Chovito, que inicialmente tenía 31 casas, ahí vivían 31 familias. Y hoy, precisamente, 10 años después, hemos querido volver en Nunca es Tarde a Chovito. Naomi. Sí, Alicia, porque como bien acaban de comentar, hoy se cumplen 10 años del derribo de las últimas casas del poblado de Chovito. Un caso que, sin duda, dio la vuelta a todo el archipiélago y que nosotros, hoy en este programa, en Nunca es Tarde, pues también hemos querido rememorar. En unos minutos vamos a poder hablar con los vecinos de Chovito. Para ellos, también hoy está siendo un día bastante complicado en el que están rememorando todo lo que ocurrió hace 10 años, pero nosotros ya hemos podido hablar con uno de ellos, con Tomás, que sin duda, pues se emocionaba de esta manera. Escuchen. Lo que estamos viendo ahí es que esa gente está buscando sus pertenencias. Dentro de esas casas había cosas, pertenencias, recuerdos, vivencias. Y es duro ver eso. Hoy en día, recordarlo en estos momentos es muy duro. Enseguida escucharemos a Tomás, pero hoy también estamos pendientes de dos incendios que se produjeron en las últimas horas en dos barrios diferentes de las islas, en Escaleritas, pero también en un barrio de la isla de La Palma. Sí, en Breña Alta, para ser más concretos. Y, Tiel, ¿qué pasó allí? Y, Tiel, ¿qué pasó allí? En unos minutos hablamos con Susi para que nos cuente todo lo ocurrido y cómo están viviendo estos momentos aquí en Nunca es Tarde. Y, sobre todo, les daremos las claves para evitar estos incendios y, en caso de que se produzcan, pues que no tengamos que lamentar ninguna muerte. En un minuto vamos con todo esto y otros temas, ¿verdad? Aquí seguimos en Nunca es Tarde. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Nunca es Tarde. Vamos a hablar, a continuación, de varios sucesos y, por eso, nos acompaña aquí en plato José Luis Sebastián, comisario principal, honorario de la Policía Nacional. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar el programa hablando de dos incendios. El primero, lo encontramos, se registraba justo ayer en la avenida Escaleritas, en Las Palmas Terancanaria. Vamos a ver qué pasó exactamente. Ayer por la tarde hubo un incendio en un edificio en la avenida Escaleritas y que, además, una mujer tuvo que ser trasladada en estado grave por incendiarse la cocina. Así que vamos para allá y vemos qué pasó. Venga, ¿vale? Pues esta es la calle Jacinto Mejías y por lo que ponía en la nota de prensa, si no me equivoco, era este edificio de aquí. Lo que pasa que sí que es verdad que no se ve ningún rastro de fuego desde fuera. Vamos a preguntarle a ver si aparece algún vecino y nos dice en qué planta, que creo que fue la segunda. ¿Y su cocina qué está? ¿Justo pegada ahí, al lado? Ah, vale, esto fue lo que se incendió. Vale. Oye, ¿tú nos lo contarías lo que nos estás contando? Sí. ¿Sí? ¿No te importaría? Pero me tengo que poner algo. Sí, 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 sí. ¿Y te podría venir aquí incluso? Vale. ¿Sí? Venga, muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Mira, Ile, por lo visto, la señora dice que la casa esa de las ventanas verdes es donde se... Era la de ella. Y creo que esta era, imagino que serán las habitaciones y esta justamente de aquí, era la cocina que fue de donde ella saltó hasta aquí abajo. ¿Cuál? ¿Esa de arriba? Sí. Sí, la que tiene ese trocito de pegatina ahí. Cayó hasta aquí, hasta el paterre lleno de plantas. Sí, cayó de boca ahí. Mira Adri, por ahí viene la vecina, a ver si ella nos cuenta lo que vio, que me lo estaba diciendo desde la ventana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por bajar a atendernos. ¿Qué fue lo que viste tú ayer? ¿Qué fue lo que empezaste a sentir? Me comentabas desde la ventana que veías humo, ¿no? Sí, yo notaba humo y como yo tenía ropa tendida, me llamó la atención el olor que entraba por la ventana. Le pregunté si había alguien dentro de... Había estoy nerviosa. Si había alguien dentro de su vivienda, porque es lo primero, ¿no? Si estaba sola o lo que fuera. Y nada, me decía que los animales son los, y como también había un menor, pero el menor no estaba en el colegio. Vente para qué, si no te importa, porque ella cayó del segundo piso hasta aquí, ¿verdad? Y en ese momento tú viniste a ayudarla y... Sí, porque yo estoy en la ventana de enfrente con la ventana de ella. Cuando yo voy a abrir mi ventana, veo el humo saliendo y las llamas de fuego. Y cuando ya veo las llamas de fuego por detrás de ella y la desesperación que fue a lanzarse y cuando ya estaba en el suelo, yo hablándole para ver si estaba consciente, y me decía, no, te dejo el número, llama a mi padre, llama a mi padre. Y yo se lo pregunté, las tres veces que me lo dijo, me lo dijo ella equivocado. Cuando ya pude yo coger bien el número, le avisé al padre y enseguida... Sí, pero tú en el momento en el que ella estaba atendida en el suelo, tú de los nervios no supiste cómo no te hacías ni reaccionar, ¿no? Claro, claro, no sabía porque yo tenía el móvil incluso ahí al lado y no fui capaz de cogerlo porque me bloqueé. Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Sabes algo de su evolución, de la señora? Pues mira, como la vecina nos acaba de decir que no sabe nada más, estaba leyendo justamente que todavía a día de hoy está ingresada, como ayer la ingresaron, que continúa en estado de gravedad allá en el hospital universitario Tornegrin. Así que esto es lo que pone por aquí la nota de prensa. Y bueno, nos quedaremos pendientes a su evolución, a ver si logra recuperarse bien. Esa mujer continúa hospitalizada, grave. Bueno, vamos a ir hasta el barrio de Escaleritas, ahí en Las Palmas de Gran Canaria. Y Lenia, ¿qué más sabemos de este caso? Pues David, justamente ahora que llevamos aquí un ratito, hemos podido entrar en el piso donde ayer se produjo ese incendio, porque es verdad que esta mañana no estaban sus familiares, pero ahora sí que están aquí, ahora nos van a decir cómo evoluciona esta mujer, pero primero nos gustaría mostrar cómo quedó esta cocina ayer. Según nos han contado los familiares, fue que la mujer estaba con la freidora encendida, se fue al salón y se olvidó de que estaba ese fuego ahí en marcha y directamente cuando ya volvió a la cocina esta se estaba incendiando y por eso, como nos ha contado, la vecina tuvo que salir por la ventana para poder salvar su vida. Así que me gustaría, antes de hablar con su familiar, hacer un simple recordatorio, que ya lo hacíamos el otro día también, y es que existen los detectores de humo como este que tengo yo aquí en la mano. Hay una campaña, sobre todo para empezar a utilizarlos, porque son muy baratos, cuestan tan solo 7 euros y te duran alrededor de 3 o 4 años y podría salvar muchas vidas. Por suerte, podemos decir que esta mujer está hospitalizada, es verdad, pero está fuera de la gravedad y así nos lo va a confirmar su prima, que como digo, estaban sus familiares aquí revisando su casa, porque ella, ¿qué fue exactamente lo que le pasó al tirarse por la ventana? Ella ahora mismo tiene 5 costillas partidas, la cadera y la clavícula, pero está muy animada, está con su tratamiento, la están cuidando muy bien en el hospital, creemos que se va a quedar un par de días ingresada y que después ya viene a reposar a casa. Ahora incluso pueden ir a verla, ¿no? Creo que ahora se van a dirigir hacia el Hospital Universitario Tornegrín. Ahora voy a llevarla al hijo para que la vea un ratito y ya después ya nos organizaremos, ya a la noche. ¿Han podido hablar con ella? Imagino que para ella también fue un susto, no sé si es consciente, porque la vecina sí que nos decía esta mañana que en todo momento ella era consciente de lo que le estaba pasando, que incluso les decía que llamasen a su padre para avisarlo cuanto antes y ella recuerda todo, imagino, ¿no? Sí, sí, ella todavía está con un susto en el cuerpo, pero está tranquila porque al final ha salvado su vida y está dentro de la gravedad, está bien, el niño está bien, todo está bien. El niño afortunadamente no estaba aquí, estaba en el cole. Pues muchísimas gracias compañeros. Ya lo ven, así ha quedado como digo esta cocina, pero una vez más, aunque se haya producido otro incendio, podemos decir que la persona ha salido ilesa de este incendio. Está con heridas por la caída precisamente al saltar de la cocina esos dos pisos de su vivienda. Pero este no ha sido el único incendio que se ha registrado las últimas horas. En la isla de La Palma, ya se lo decíamos antes, en el municipio de Breña Alta y Tiel, pues también otra mujer ha tenido que enfrentarse a un incendio de su vivienda. Sí, a las 23.30 horas del día de ayer fue cuando se produjo el incendio en esta casa del municipio de Breña Alta y fíjense cómo ha quedado aquí. Había una pequeña terraza, ahora estamos viendo las ventanas prácticamente calcinadas y como digo, de la terraza prácticamente no queda nada. También tenía un paraguas que como pueden ver ya prácticamente no existe y tenemos que decir compañeros que el incendio se originó en la fachada de la casa aquí donde nos encontramos. Yo estoy con Susi. Susi, antes de hablar contigo, si te parece, entramos dentro para ver cómo quedó el salón, ¿verdad? Sería lo que... El salón. Es lo que se me hace daño. Lo demás de humo, tú sabes que el humo... El humo es lo que... Pues lo coge toda la casa, la parte alta, la parte baja, toda la casa. Y que te has quedado sin luz aquí, ahora mismo. Sin luz, ahora mismo estoy en casa sin luz. ¿Cómo te sorprendió el incendio? Tú vives aquí con tu madre de 92 años. Sí, y nada, llegué desde el trabajo y cuando entré a mi casa yo no vi nada que me pudiera alarmar, que siempre estoy pendiente del fuego y por ella más bien, ¿sabes? Por tal, porque deje las cosas encendidas, siempre estoy mirando la cocinilla, mirando todo y me duché, entré, me duché y cuando me terminé de duchar me llamó y me preguntó si a mí no me estaba dando dolor como a algo quemado y como a velas quemadas. Como no lo oí bien, como mismo salí de la ducha, llegué hasta la escalera porque ya estaba en la parte alta. Y entonces me dijo que si a mí no me estaba dando dolor a velas, le dije que velas. Entonces ya cuando miro para el comedor y veo por la ventana, me veo el color del fuego, las llamas, ¿no? Salí fuera y me veo... Salí por la parte de atrás corriendo, cojo la manguera, como mismo estaba cogí la manguera pensando que era el coche, que se me estaba quemando el coche y cuando llego aquí delante de la terraza era la terraza, la ventana ya estaba ardiendo. Tu madre incluso inhaló humo y se intoxicó de manera moderada, tuvo que ser trasladada al hospital de La Palma, pero ya se encuentra en perfecto estado. Sí, ahora mismo está en mi casa ya muy bien, gracias a Dios. Eso es lo que importa, pero claro, el susto ya no te lo quita nadie de llegar y ver esto así de esta manera. Susi, muchísimas gracias y que se recupere tu casa cuanto antes. Después ya ven, compañeros, otro incendio que se ha producido aquí, en la isla de La Palma, en el municipio de Breña Alta. Sí, la verdad que en estos dos casos, es la casualidad que son personas mayores, dos mujeres que afortunadamente han conseguido salir con vida. Yo no sé, José Luis, desde tu experiencia, cuál actuó mejor, si esta mujer de la isla de La Palma que intentó apagar el fuego ya mismo, o la otra señora de la Palma de Gran Canaria que saltó por la ventana al ver el fuego. Vamos a ver, el tema del fuego no es lo más peligroso, lo más peligroso es el humo, el humo que se produce por la combustión de materiales que hay muchos tóxicos, que dejan a la persona inconsciente y lo que muere no es del incendio, como consecuencia del incendio, de las quemaduras, sino muere... No del fuego en sí, sino del humo. Exacto, por intoxicación del humo. Esta mujer lo que hizo, porque claro no veía ningún foco de fuego, entonces lo que intentó es buscar dónde se encontraba, no lo va a apagar, pero evidentemente todo se ve que se produce en la parte exterior de la vivienda. El 95% de los incendios se originan en las cocinas, por descuidos de dejar los calderos, de dejar comida o las sartenes al fuego, y originan en ese incendio. Hay un 3% que se origina como consecuencia de problemas eléctricos, es decir, que se produce un cortocircuito, de ahí se origina... Una chispa, ¿no? Exacto, un incendio por una mala combustión, y luego solamente hay un 2% que son provocados por distintos carburantes y por distintos combustibles, ¿no? Pero los que se producen principalmente en los domicilios son por fuego en la cocina. Lo que tiene que hacer la gente es, antes que nada, desmarcharse del lugar, porque no como consecuencia de las llamas se van a morir, sino van a morir por el humo, que por lo tanto es marcharse. Hombre, lanzarse desde un segundo piso, yo he visto lo que se producía en la cocina, podía haber salido por la puerta. ¿Por qué se marcha por la ventana? Porque, claro, entras en un caos anímico, con un desorden que se te produce en la mente, y tú lo que piensas únicamente es escapar de aquello. Encuentras que lo más próximo que tienes es la ventana y te lanzas por la ventana. Claro, claro. Bueno, nuestra compañía nos enseñaba esos detectores de humo, que son fundamentales, ya saben, no cuestan muy caros, y pueden salvarle sus vidas en caso de que se registre un incendio en su vivienda. Y ahora, José Luis, si te parece, vamos a cambiar de tema para hablar de esas personas, esos pasajeros de los aviones que pueden causar molestias, y lo decimos porque hace unos días, pues Lanzarote tuvo que aterrizar un vuelo en Madrid porque dos pasajeros decidieron fumar. Estaban fumando en mitad del avión cuando es algo que está prohibido. Y nosotros nos hemos preguntado, ¿esto suele pasar muy a menudo? ¿Ha pasado en otras ocasiones? Vamos a verlo. Tuit de controladores aéreos. Vuelo de Madrid a Lanzarote requiere policía a su llegada por pasajeros conflictivos a bordo. Se le recorta aproximación en lo posible y se coordina presencia policial a su llegada. Un nuevo incidente a bordo de un avión con destino a Canarias que nos recuerda a otros recientes. La tripulación se ve enfrentada a un pasajero fuera de sí en un vuelo rumbo a Tenerife, alterando al resto del pasaje. Careo entre pasajeros, pelea en un vuelo de Manchester a Tenerife en 2019 que también recordamos. El alcohol es uno de los condicionantes de provocar estas situaciones que lamentablemente no paran de sucederse en vuelos con destino a nuestras islas. Bueno, aquí desgraciadamente hasta en los aviones, ¿no? Tenemos que aguantar a personajes así. En estos casos, la tripulación, José Luis, ¿qué autoridad tiene para ordenar que se sienten, que cumplan las normas? Vamos a ver. El comandante de una aeronave, el capitán de la aeronave, es el jefe, no solamente del tráfico, sino policial de la aeronave. ¿Cómo policía, no? El jefe es policial. O sea, la seguridad de la aeronave depende de él y, por lo tanto, él se convierte en la autoridad máxima policial dentro de esa aeronave y delega en su tripulación para resolver problemas de estas características. Por lo tanto, pueden llegar a cometer un atentado. En este caso, lo que es una conducta inapropiada de estos dos gandules, estos dos impresentables, que iban borrachos, que orinaron en el asiento, dos auténticos mequetrefes. Esa conducta que es inapropiada en sí y que en otro lugar, es decir, en una discoteca, en una calle, daría lugar a una sanción mínima, dentro de un avión sí que puede constituir un delito grave. Si ponen en riesgo y en peligro la aeronave, puede caerle de seis meses a tres años de prisión. En este caso, como era una infracción leve, pues son de seis meses a un año de multa, es decir, entre 1.000 y 2.000 euros de multa. Que eso se paga, porque si no pagas, vas a prisión. Eso no tiene multa. Pero la actuación policial se realiza a pie de avión cuando llaman a la Guardia Civil, la que tiene competencias en la zona aérea de los aeropuertos. Lo detuvieron, lo recogieron, le hicieron las dirigencias, lo presentaron al juzgado. En España, en España hay dentro de la Policía Nacional una unidad policial en el transporte, de seguridad en el transporte, que de vez en cuando va en aviones, principalmente va en trenes. La Guardia Civil hace un mes creó esta misma unidad para utilizarlas principalmente en zona aérea y en espacios aéreos. Y lo que sí sabemos es que después de la catástrofe del 11N, casi todos los vuelos internacionales, principalmente los americanos, tienen policía. Existe un cuerpo policial, que son los Marshalls del aire, que son los encargados de dar prestación y seguridad en los aeronaves. Bueno, pues ya saben, a cumplir las normas, no solamente en tierra, sino también en el aire. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, David. Bueno, y nosotros hoy, como les decía, vamos a recordar estas imágenes que se grabaron hace justo 10 años. ¡Esto es democracia! Un momento en el que desaparecen las últimas ocho viviendas de Chovito, un poblado marinero del municipio de Candelaria, en la isla de Tenerife. Enseguida vamos a recordar estos casos con sus protagonistas para saber cómo se encuentran ellos y también cómo está ese entorno. Será en nada, en unos minutos. Porque antes vamos a invitarles a que ustedes jueguen, como siempre, como cada tarde aquí, en Nunca es Tarde, nuestro juego a la lista, ese juego en el que, como siempre les digo, no tienen que hacer nada, ni salir de sus casas. Tienen que estar tranquilitos, viendo Nunca es Tarde en sus salones y estar muy pendientes a su puerta por si Sara toca su puerta y les hace ganar hoy un bote. Vamos, ahora se los digo, enseguida. Lo primero es coger la ruleta, tiramos para allá, ahí está. Y hoy la ruleta virtual elige que juguemos en la isla de El Hierro. Así que, herreños y herreñas, muy atentos, porque puede que Sara hoy toque su puerta y Sara hoy puede repartir 1.300 euracos de nada. Muchísimo dinero que se dice pronto, pero yo estoy como siempre, con las piernas temblando, temblando. Te voy a dar esa primera pistita para que la gente vaya, tú sabes, interactuando con nosotros, adivinando el municipio y estando muy pendiente. Sí, solamente decirte que estás detrás, vamos, parece que estás delante de un cuadro, porque son unas pistas impresionantes las que tienes detrás, más bonitas o casi igual de bonitas que tú. Ay, es que qué cosas me dices, David, que me pongo toda roja. Pues sí, pues la primera pistita son estas vistas que tengo porque me encuentro en un mirador y no es un mirador cualquiera, sino que es muy reconocido no solo en el municipio, sino también en toda la isla y te diré que estoy a 700 metros de altura con respecto al nivel del mar, así que bastante altos por aquí, tú ya sabes que últimamente me están gustando a mí las alturas y además es declarado pues bien de interés cultural por lo que su visita es obligatoria si te pasas por este municipio y por la isla del Hierro, esta va a ser mi primera pista para que la gente adivine desde casa. Bueno, la primera pista ya sabes que el Hierro tiene tres municipios, así que danos alguna pistilla más a ver si los espectadores sabes en qué punto exacto te encuentras. Venga, pues esa segunda pista nos la va a dar Lucía, ella es informadora turística y yo quiero que me digan, claro, no sé, a lo mejor no se aprecia desde la cámara, pero estas vistas son impresionantes que nos puedes decir, Lucía, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues nos encontramos en uno de los miradores más importantes de la isla que fue diseñado por un arquitecto y artista muy famoso aquí en Canarias que nos ofrece pues unas vistas impresionantes del municipio, en este caso vecino y además pues uno de los atardeceres más bonitos de la isla. En su interior hay un restaurante que además pues los guerreños hacemos mucho uso de él tanto para celebraciones, bodas, bautizos, un poco de todo. Un poquito de todo, pues yo creo que con esta pista, David, yo lo voy a dejar aquí porque espero que la gente desde casa haya estado muy atenta. Pues esperemos que sí, si ustedes saben en qué punto exacto de la isla se encuentra ahora mismo Sara y quieren participar con nosotros desde ya pues tienen ahí nuestro código Telegram, dice yo creo que Sara está aquí, arriba, abajo, en mitad del mar, bueno, donde ustedes consideren el primero que acierto ya saben va a tener una mesión especial y hoy, si ya saben dónde están y son vecinos de ese municipio muy atentos porque como les decíamos antes vamos a poder entregar quién sabe 1.300 euros nuestro máximo histórico Sara, 1.300 euros, ahí es nada. Bueno, pues Sara te dejo y a la vuelta pues ya decimos en qué municipio está. te ando a tocar las puertas. Venga, pues hasta ahora Sara. Hasta luego. Nosotros de la isla del Hierro nos vamos hasta la isla de Tenerife para hablar ahora sí de Chovito y han pasado 10 años desde que pasara a ser historia. 16 de noviembre de 2012 ese fue el día en el que los vecinos de El Chovito tuvieron que decir adiós a sus casas. ¡Esto es democracia! Es Chovito para ti. Mi vida. Yo he vivido aquí toda la vida. Se acabó una etapa pero va a empezar otra. Va a empezar otra. Los vecinos de este rincón pesquero de Candelaria en Tenerife tras una lucha incansable vieron como la ley de costas se aplicaba tirando abajo su pasado sus raíces su historia de vida. ¿Cómo te encuentras? Pues destrozado destrozado como me voy a encontrar mi única vivienda como me voy a encontrar destrozado. Todo tras meses de manifestaciones ¡Ustedes matistas somos terroristas! De alzar la voz ¡Esta es la libertad! ¡Esta es la justicia! La casa Fernanda ahí todo escombro. Y de pensar en que las promesas de futuro se cumplirían. Decidimos que tenemos que hacer algo ya que tanto nos han prometido tanto nos... Porque en la otra huelga que tuvimos de lo que se prometió nada se ha cumplido. Canarias no puede borrar las imágenes de aquel 16 de noviembre de 2012. Diez años han pasado ya desde que las palas terminaron de derribar el barrio marinero de Chovito. Vamos a hablar de este tema con los compañeros periodistas nos acompañan en la mesa esta tarde. Juan García Luján muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Silvia Díaz Casanova muy buenas tardes. ¿Qué tal Alicia? Buenas tardes. Y el compañero también Pepe Moreno. Pepe, buenas tardes. Precisamente tú también estuviste cubriendo en directo en Radio del Día con un programa especial aquel derribo. En realidad esto nos llevó varios días a todos, a todos los medios de comunicación. Yo estaba en aquel momento en un programa de la mañana que hacíamos en Radio del Día y estuvimos también con todos los compañeros que habían pasado la noche con los vecinos porque fue una noche llena de tensión. Abríamos a las 7 de la mañana prácticamente con ellos. Era el momento en el que estaba amaneciendo. Era también un 16 de noviembre y vivimos con ellos lo que era primero ser desalojados de sus casas luego fueron puestos detrás de una barrera que había improvisado allí las fuerzas de orden público y a partir de ese momento digamos que se generaron muchas tensiones que nosotros intentamos contar en directo dicen que hay mucha opinión pero poco relato. Bueno, pues en este momento sí hubo bastante relato porque había mucha tensión entre los que estaban en el lugar. Gente que estaba perdiendo su primera vivienda que quizás eran los menos. los más eran los que tenían una segunda vivienda en la zona de Chovito que a partir de aquel momento se iba a convertir en una especie de paseo marítimo que por así de llamarlo pero que vamos estaban dentro del límite que había dicho Costa el alcalde de aquella en aquella ocasión era Comerciendo García el alcalde de Candelaria y era al que todas las miradas iban dispuestas ¿no? era una situación realmente tensa por parte de todos. Les pregunto también a Silvia y a Juan Chovito al final era el ejemplo ¿no? de otros tantos núcleos costeros que hay en nuestros 1500 kilómetros de costa una manera de vivir ¿no? pegadita al mar en toda la vida en un símbolo creo que están contabilizados en torno a 60 y pico están diciendo estos días de poblados parecidos en distintas siedes está el caso de Ojos de Garza por ejemplo en Gran Canaria poblados parecidos que ahora con la ley de costas con la asunción por parte del gobierno de Canarias de las competencias se podría ver de otra forma lo que se constató en la línea de lo que está diciendo Pepe era la gran contradicción y los que estábamos informando de eso hace 10 años lo contábamos de que a la vez que estaba Chovito en la isla de Lanzarote había 20 hoteles ilegales con sentencia del Supremo quiero decir donde no fue ninguna policía y cuando había un problema de licencia ahora el gobierno se plantea analizar un caso en Fuerteventura de un hotel por una licencia de obras ¿no? pues digamos esa fue la gran injusticia con Chovito sobre todo pensando en una parte de la gente que sí tenía como primera residencia ¿no? estamos recordando este 16 de noviembre de 2022 lo que supuso que las palas entrasen a Chovito y precisamente esta tarde vamos a estar allí en Chovito nuestra compañera Naomi está ahí en ese municipio de Candelaria en la isla de Tenerife enseguida para contarnos que ha sido de esa zona 10 años después será nada después de unos anuncios nos vamos a publicidad vamos nos vamos directamente a Naomi ahora sí Naomi que te quería dejar para después ha vuelto a Chovito 10 años después que tú has encontrado cuál es la situación que está ahí ahora mismo Sí Alicia porque hoy que estamos rememorando pues estos 10 años de los derribos de las últimas viviendas del poblado marinero de Chovito también queremos mostrarles cómo está esta zona en la actualidad como pueden ver esto es lo que queda de Chovito ahora mismo pues hay una playa de callados vemos además que sí quedan todavía los restos de algunas de esas viviendas no sé si a lo mejor el tiro de cámara nos permitirá mostrarlo porque ya pues ha caído un poco la noche pero sí es verdad que en aquella zona en las paredes pues podemos notar algunas de las cosas que quedaban de esas viviendas como eran a lo mejor paredes de algunas habitaciones y algunas de las estructuras de las casas de los vecinos de Chovito por esta zona si se fijan ahora mismo hay un paseo que recorre pues toda esta zona pero justo aquí donde nos encontramos antes habían viviendas eran las viviendas de los vecinos de Chovito y como ven pues ahora tan solo hay piedras nosotros en el día de hoy hemos podido hablar con ellos y hemos podido también rememorar los derribos de esas casas hace 10 años pero se los vamos a mostrar en tan solo unos minutos después de publicidad bueno pues en tan solo unos minutos ahora sí estamos de vuelta en Nunca es Tarde para seguir hablando de la situación que se vive hace 10 años y como lo viven los protagonistas de Chovito a día de hoy en 6 minutos tan solo 6 minutos de publicidad estamos de vuelta aquí en Nunca es Tarde con este y otros temas hasta ahora no se vayan no se vayan 5 minutos para las 7 de la tarde aquí seguimos en Nunca es Tarde nos íbamos a publicidad y estábamos hablando de Chovito del derribo de aquel pueblo costero en la zona de Candelaria en Tenerife hoy se cumplen 10 años y precisamente con uno de esos vecinos que tuvo que ser desalojado de sus casas su casa fue derribada hemos querido recordar ese momento una década después lo que estamos viendo ahí es que esa gente está buscando su pertenencia dentro de de esa casa sabían cosas pertenencias recuerdos vivencias y es duro ver eso hoy en día recordarlo en estos momentos es muy duro ¿les dio tiempo a los vecinos de sacar sus pertenencias sus cosas? no yo doy gracias a algunos ciudadanos que encontraron mi cartilla militar mi carnet de identidad mi cartilla del seguro y como yo títulos no míos solos sino de otros agentes que cuando ya terminamos ya no estábamos aquí la gente recogió esa documentación a título personal que teníamos cada uno títulos profesionales carnet de todo eso lo encontramos entre los escombros yo no tengo fotografía de mis hijos pequeños pero como yo el resto los vecinos y eso es lo que es duro la primera pala que llegó el día 16 de noviembre del año 12 llegó a las 6 y 5 de la mañana 6 y 5 de la mañana cuando todo el mundo está aún durmiendo y entran las palas a las 6 y 5 de la mañana en ningún momento a ninguno de esos vecinos se le mostró algún documento judicial que dijera oiga usted tiene que ser desalojado vamos a sacarlo y si tú te niegas entonces los rs la policía tiene que entrar no a nadie eso fue la actuación policial y administrativa que más mal se utilizó tú estás perdiendo una casa pero estás perdiendo una vida dentro de Chiovito hay vida y en una maleta cuando tú sales no te puedes llevar los recuerdos que tú tienes de esa casa no te lo puedes llevar en una maleta no sale todo eso no puedes salir en una maleta si se llevan ahora mismo a tomar se derrumba Roberto se tira al suelo se derrumba cuando uno lo hace porque uno lo decide voluntariamente bien pero cuando aquí en solo horas horas es acabar con la historia no la historia de lo que se trata el poblado marinero de Chiovito sino la historia de las personas que vivían aquí bueno vámonos a Chiovito en Candelaria allí sigue nuestra compañera Naomi Naomi estás con más vecinos ¿verdad? así es Alicia como puedes comprobar me encuentro con un grupo de vecinos de Chiovito para ellos la fecha del día de hoy este 16 de noviembre es una fecha complicada ¿verdad Elba? porque vienen muchos recuerdos bastante complicada porque fue el segundo derribo de Chiovito el primero fue en el año 2008 y luego cuatro años más tarde fueron el resto de casa yo fui en el segundo derribo en tu caso tu vivienda fue en el segundo derribo en el segundo derribo te dejamos por aquí Elba porque me gustaría hablar con más vecinos porque además una de las curiosidades que a mí me ha impactado muchísimo es que Kiko espera que me vengo por aquí a día de hoy muchos de los vecinos siguen pagando los servicios de sus viviendas como es por ejemplo en este caso la basura el IBI ¿verdad? tú nos has traído un recibo de la basura sí aquí tenemos el ejercicio 2022 fecha de pago 16 del 9 el 22 a 18 del 11 el 22 y tenemos el importe con 71 con 40 y luego tenemos ahí está el plano de situación digamos que la visión óptica de situación del lugar ¿sabes? vemos que no hay vivienda pero si aparece digamos el lugar donde estaría tu vivienda donde estaría sí además que no se ve bien pero se ve el marcado aquí ahí está marcado la zona donde estaría la vivienda claro en tu caso Kiko ¿tú has seguido pagando estos recibos? sí sí se han ido pagando con retraso o sin retraso pero se han ido pagando muchísimas gracias Kiko me gustaría además preguntarte Tomás ¿por qué han decidido seguir pagando esos recibos muchos de estos vecinos? es fácil ¿por qué hay que seguirlos pagando? porque nosotros somos titulares del suelo somos dueños del suelo según la resolución que hay sobre Chovito Hacienda nos comunica a todos nosotros que aunque no tengamos vuelo pero sí somos dueños del suelo eso es lo que dice la ley y eso es lo que dice tenemos que pagar porque en la declaración de la renta en la contribución nos viene que tenemos este terreno pagamos la contribución algunos pagamos la luz ya ven que la basura la contribución la luz el agua todo eso lo estamos pagando los vecinos yo quiero hacerle un apunte de un relato que acabo de oír en el estudio Pepe Moreno que está en el estudio Pepe Moreno ha sido una de las personas que significó bastante para Chovito porque en un momento dado cuando iban a entrar las palas Pepe Moreno hizo un llamamiento hicimos un trabajo tremendo le tengo que dar las gracias y ese momento se paró el derribo durante un par de años y lo que no lo pudimos parar Pepe fue en el 2012 pero acuérdate de aquella vez que dijimos y lo lograste y lo lograste y quería hacerle recuerdo eso bueno pues con respecto a todo esto es lo que no nos queda otra que seguir en el candelero y seguir luchando hacer que se ejecute lo que dijo la justicia europea y que se ya de una vez por todas se aclare en los tribunales se aclare en los tribunales lo que hemos tenido presentado las dos delegaciones del gobierno de los dos gobiernos Partido Socialista y Partido Popular y los dos subdelegados del gobierno de aquella época creo que te quieren hacer una pregunta desde Plato Tomás si Tomás buenas tardes yo también estoy emocionado hoy al ver las imágenes y ver a todos los vecinos ahí porque ese fue un momento realmente triste para todos el día en que tenían que salir efectivamente antes habíamos intentado parar se pudo parar durante un tiempo se consiguió alguna promesa sobre todo de las autoridades pero hoy diez años después uno no ve que nada de aquello de lo que habían dicho que iban a hacer por esa zona se haya hecho y que todavía hoy están esos vestigios ahí un poco como para recordarnos a todos que hubo una lucha y que hubo gente que vivía ahí que vivía de manera permanente fíjate la cantidad de recibos que todavía estáis pagando ¿no? Sí sí tú lo sabes bastante bien claro esto ver esto es un desastre primero porque hicieron una inversión con fondos europeos en un paseo paseo que no lleva a ningún lado paseo que no se puede recibir la obra ni se puede liquidar la obra a traxa porque es una obra que no está ajustada a lo que dice el ordenamiento urbanístico incluso de Europa cuando tú pides dinero a Europa en fin todo eso es lo que se ha hecho y tú como bien sabes y todo el mundo podrá saber aquí habían otros intereses espurnios como era la unidad de actuación detrás de Chovito el puerto deportivo que recoge nuestro plan plan insular de ordenación del territorio el Piot del Cabildo como el desmantelamiento de UNELCO y hacer un hotel ciudad un parque de atracciones de autopista un estado de la zona UNELCO porque es muy rico toda esta zona Tomás Tomás era un poco ustedes eran las cabezas de turco de los que estaban viviendo sobre todo en ese momento lo que se había proyectado y que nunca ha sido realidad en esa zona de Candelaria exacto tú lo estás diciendo somos las cabezas de turco acuérdate Pepe y perdona que te tutee con el cariño que siempre te he tenido que se decía que iban a tirar en todos lados iban a empezar por aquí por Chovito y terminar en la isla La Graciosa sin dejar ninguna de las islas 111 poblados costeros están identificados en Canarias de los 111 79 tienen problemas con la ley de costa pero que ley de costa la del 88 que no existe la del año 13 que tampoco es buena y ahora tenemos a partir del 1 de enero tenemos las competencias en costa y acuérdate Pepe que una vez decías tú oiga pero es que en el estatuto de autonomía de Canarias habla de las costas y todo el mundo tiraba balones fuera y aquí es tirar balones fuera y lo que no podemos hacer es acabar con nuestra historia y dejar los escombros aquí que es lo que han hecho con nosotros con nosotros escombros no solo los escombros que dejaron ellos sino a nosotros nos dejaron como ciudadanos hechos unos escombros porque podemos hablar de muchas patologías post Chovito algunas que otros fallecimientos y patologías incluso hasta graves y eso pasó después de Chovito gente encamada gente de la de baja o sea que 10 años después seguimos sufriendo la salud de todo aquello que pasó aquello fue lo nunca visto en Canarias nunca se vio una intervención policial de la manera que se vio en Canarias por tierra, mar y aire con haber traído los GRS de Sevilla para hacer ese tipo de actuación que no se hiciera un protocolo de evacuación o de nada aquí no se hizo absolutamente nada éramos los apestados de Canarias para el señor o la señora Carolina Daria hoy mi lista de eso de las inyecciones de sanidad incluso para después y después la otra también que fue delegada del gobierno Mari Carmen Hernández Bento o sea nosotros éramos las coreas de la sociedad canaria Tomás González muchísimas gracias por acompañarnos en Nunca es Tarde y por ayudarnos también a recordar qué es lo que pasó hace una década pero cuáles son los vestigios de lo que sigue pasando también en nuestras costas muchísimas gracias a ustedes gracias claro ya decía decía Tomás 111 poblados marineros Silvia que en principio podrían estar también afectados por la ley de costas pero al final como decía también el compañero Pepe Chovito pagó el pato desde luego uno nunca sale de su asombro cuando ve por qué supuestos intereses comerciales mezclado con alguna ayuda política hace que pase esto que es que incluso el tribunal europeo ha pedido a España la devolución del dinero del paseo porque cree que atentó contra los derechos humanos de todas estas personas uno no puede estar durmiendo en su casa y de repente que la policía o entre en las palas a echarte es que son derechos humanos que tú estás tomando como acción de unas personas que tienen su casa o sea es todo tan surrealista que parece más típico de países poco desarrollados políticamente ¿sabes? países donde la ley no existe y los derechos humanos no existen pero no pasó aquí pasó aquí en Canarias que es España y que es Europa y entonces claro no se explica uno por qué además con una gente que ni siquiera dormía esas noches estaba nada más que en tensión porque estaban las fuerzas de orden público por fuera y porque las palas estaban llegando claro y precisamente pues eso se despertaron con las palas prácticamente ya en sus casas vamos ahora seguimos hablando de más temas pero sí que me quiero levantar porque me enviaste un mensaje David un whatsapp ¿esto qué es? no tiene nada que ver con esto no, no tiene nada que ver y es una tontería pero claro nos hicimos antes un selfie Alicia había un servidor y es que me veo tan feo Alicia que creo que lo voy a pedir a ver feo me voy a pedir a los reyes algo estético no sé ponerme pelo o quitarme el voto o algo de eso una operación estética pero si no te hace falta tú que vas a pedir a los reyes yo me voy a pedir a los reyes un bolso un bolso un personalizado una cosa así mira Alicia casualmente hablando de operaciones estéticas y ahora aparece el bolso quizás a ustedes esto le haya pasado que están hablando de diferentes temas y de repente pum la publicidad pone de la conversación que estaban teniendo en ese momento y nos da un miedo porque parece como que como si los móviles nos escucharan realmente nos hemos hecho esa pregunta la tecnología nos espía ¿saben que todo lo que hacemos vemos y buscamos en internet se queda grabado para siempre? vivimos en línea utilizamos dispositivos para todas las facetas de nuestra vida la red nos ve y nos escucha a nadie le sorprende hablar sobre un producto entrar en internet y verlo milagrosamente anunciado por todas partes no es magia es el riesgo de las nuevas tecnologías web recibe 5.600 millones de consultas al día o lo que es lo mismo 63.000 consultas cada segundo a través de nuestros móviles portátiles o de altavoces inteligentes como este pero ¿qué pasa con esa información? ¿se queda almacenada la red? nuestros móviles nuestros ordenadores tablets aplicaciones o televisores todos los dispositivos que utilizamos en el día a día exponen nuestra privacidad sin que nos demos cuenta todavía estoy aprendiendo ese idioma siempre puedo traducir para ti solo tienes que pedirmelo los controles por voz por ejemplo permiten que nuestras conversaciones sean escuchadas de manera continuada y sin consentimiento pero ¿con qué fin? ¿qué porcentaje real de esa información es almacenada para después utilizarse? el hecho de que los dispositivos móviles y los televisores incorporen cámaras o micrófonos sí que puede suponer un riesgo para la privacidad a los usuarios porque estos pueden recabar información que puede ser almacenada con fines comerciales fines publicitarios u otros fines cuya motivación nada tenga que ver con el uso de la propia aplicación o funcionalidad que se da al usuario pito pito gorgo pito pin pan fuera como si de un reality de televisión se tratase las marcas nos controlan para saber en qué estamos pensando saben lo que buscamos dónde estamos y lo que queremos comprar pero qué hacen con esa información que recolectan por qué es tan valiosa las compañías recopilan nuestra información para luego vendérsela a grandes empresas crean necesidades para vendernos a nosotros productos personalizados es el marketing de la realidad aumentada pero este sistema es ético ser espiados es algo de lo que no podemos escapar en esta era moderna se debería limitar el acceso que tienen las empresas big data a nuestros registros personales corremos riesgo real de que se divulgue información privada de qué manera podemos sentirnos seguros al navegar por la red o hablar frente al televisor todo vale para que las marcas vendan más bueno y de este tema vamos a hablar con Francisco Mesa que es ingeniero informático señor Mesa buenas tardes buenas tardes precisamente voy a tomar esa última pregunta de David de qué manera nos podemos sentir seguros cuando se producen situaciones como esta ante el uso de la tecnología no te he escuchado bien la pregunta si la puedes repetir sí que de qué manera nos podemos sentir seguros dado el uso que se hace de los dispositivos y el uso de la tecnología y alguna manera para que no nos escuchen te estoy escuchando fatal discúlpame sé que están en directo pero es que no te estoy escuchando la pregunta claro y no te preocupes Francisco porque si no me escuchas no me vas a poder responder vamos a intentar solucionar estos problemas de comunicación y enseguida vamos a hablar contigo para poder arrojar un poquito de luz antes me voy a traer este tema Mesa Juan, Silvia les pregunto ¿es ético? ¿es ético que los dispositivos nos escuchen y nos introduzcan los anuncios y demás de esta manera? no, es ético y debería ser ilegal quiero decir se está perdiendo y hoy día quizás son las nuevas generaciones los pibes los que lo están legitimando de alguna forma pero el derecho a la intimidad es verdad que la gente está exhibiendo también en Instagram y en las redes su vida lo que come con quién sale en qué bar están pero yo creo que no hay derecho a esa historia que algo tú no quieras comunicar que lo grabe el teléfono y que lo... claro pero la diferencia por ejemplo es que yo decido si subo una foto comiendo o no pero claro que se usen esas conversaciones hay otras muchas vías por las cuales las empresas llegan a nosotros cuando nosotros que estamos en una aplicación por ejemplo nos bajamos una aplicación estás aceptando estás aceptando unas cookies ahí ya les estás dando les estás abriendo la puerta a tu intimidad porque tienen conocimiento de tus contactos de tus movimientos de tu ubicación con lo cual es una forma indirecta de acceder a tu intimidad pero no están incumpliendo ninguna normativa ni están infringiendo ninguna ley entonces tenemos que tener cuidado también nosotros de qué manera y dónde accedemos y damos los permisos para que para que se metan a nuestro pero cuando aceptas los cookies es una cosa no tienes más remedio no es algo voluntario es que si quieres acceder a una página web te pide que aceptes o que rechaces claro pero si lo rechaces no puedes leerlo pero eso da mucho trabajo precisamente David Silvia Juan y yo esta mañana hace apenas unas horas estábamos haciendo pues un experimento nos sentamos en una sala y estuvimos hablando de contenidos que íbamos a tener hoy en el programa otros días y queríamos hablar de esos temas para comprobar si efectivamente nuestros móviles que estaban encima de la mesa se estaban quedando y estaban escuchando digamos las conversaciones que estábamos manteniendo para luego comprobar metiéndonos en nuestros perfiles de redes sociales si nos saltaban anuncios relacionados con lo que habíamos hablado no pierdan detalle del experimento que hicimos vamos a plantear algunos temas si les parece y vamos a ir debatiendo también que son temas que incluso podríamos llevar a la mesa de esta tarde una vacación en el Caribe estaría muy bien para este verano estuve en Puerto Rico además con un amigo puertorriqueño y es maravilloso me queda Cuba en Cuba no sale caro y luego la estancia tampoco es tampoco es muy cara pero yo creo que ahora deben salir ofertas por esta época del año al final el Caribe al final te permite tener unas vacaciones tranquilas mira tú no acabas de escuchar que tenemos que cambiar los coches que tienen más de 10 años y coches de segunda mano creo que es difícil comprar ahora hasta 2030 se pueden vender y a partir de 2040 ya no puede circular en un coche de combustión cuando estás conduciendo si tú no tienes puestas unas gafas de sol te chocas a mí me choque una vez de hecho y ustedes se atreverían a comprarse gafas de sol por internet sin probárselas la gafa es como la ropa interior hay que probárselas y ahora tenemos que comprobar si los móviles nos escuchan para ver si los móviles nos espían así que vamos allá yo voy a abrir twitter bueno yo ya tengo una Land Rover Spain una publicidad sobre coches winter is here Mogan Mall un centro comercial bueno tú nombraste los centros comerciales yo nombré los centros comerciales es verdad publicidad de coches en este caso Cuba mira Cuba única de Logitravel ópticas ¿cómo los busco los stories? ¿cómo los busco? otro de coches publicidad de corte inglés viajes, ropa, gafas de sol agencias de viajes a nuestro aire nos vamos a organizar el viaje y me salta AirBnB Prada unas gafitas de marca o baratas o común pues mira mira otro de coches Smart World de ruedas de coches como hablamos de talleres de coches Melia Resorts Río de Janeiro Lufthansa viajes mira tu tienda online Wow's Market hablamos mucho de tienda online de compra online está claro que ganan los coches y los viajes ¿no? ganan los coches ganan los viajes y ganan el asombro de nosotros ¿no? porque vamos yo no lo había hecho nunca este experimento y nos salieron todos los índices no, no y simplemente estaban los móviles allí no estaba en modo avión sino estaba en silencio para que él tuviera el internet conectado y ahí se ve que estaban espiándonos ¿no? pero mira yo tenía este mismo ordenador en la esquina de la mesa y a lo largo del día que he entrado para trabajar también curiosamente me he encontrado con anuncios de viajes y de coches claro a mí a veces me pasa cuando no sé qué tiene que ver pero también han aparecido a lo mejor es que se conectan el teléfono y el móvil si es el usuario de Google el mismo te memoriza lo que te coge el teléfono a mí a veces me pasa que estás buscando y después te aparecen pero es que nosotros no habíamos buscado nada o sea simplemente estábamos hablando de este tema estamos dejando huella constantemente y eso hay que saberlo además porque tú estás además con el móvil en tu usuario de Google y luego abres el ordenador y se ve lo que has estado buscando si has puesto una canción hay algunos especialistas que dicen que incluso apagando el móvil que nadie sabe saben cuál es tu ubicación incluso teniéndolo apagado o sea que es que estamos pillados lo único es salir de casa dejar el móvil apagado y hacer tu vida para que no se enteren qué haces pero incluso apagado son capaces de conectar vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre este tema con Francisco Mesa Francisco ingeniero informático ahora sí le saludo de nuevo ¿me escucha bien? ahora te escucho perfectamente perfecto ahora sí no, no pasa nada no pasa nada esto suele pasar a veces que la tecnología ya sabe ¿hay maneras de evitar que esto ocurra? ¿que la tecnología que usamos habitualmente parece que nos escucha? hay un sí y un no es decir podemos evitar que nos escuchen sí lo que pasa es que o dejamos de utilizar servicios como Netflix o bueno las grandes plataformas que hay ahora mismo de televisión en las televisiones que tenemos en los salones o los dormitorios o dejamos de utilizar otro tipo de servicios que ahora prácticamente estamos utilizando casi a cada instante a través de un móvil un ordenador una tableta porque muchas veces te piden que aceptes las condiciones de uso como es el caso de WhatsApp que si uno lo piensa WhatsApp también pertenece al grupo de empresas Meta por lo tanto cualquier tipo de información que puedan obtener a través de esa plataforma será utilizada tanto en Instagram como en Facebook para ofrecernos ese tipo de información así que lo más probable que pase es que de forma práctica no podemos evitar que nos escuchen y sobre todo hay que tener en cuenta que aunque nos pongan algunos servicios para evitar que ellos puedan obtener esos datos de nosotros y revenderlos o utilizarlos para mostrarnos publicidad personalizada pues realmente es muy complicado porque suele estar en las últimas opciones del menú no es muy claro que sea una opción de que configuremos nuestra privacidad para no ceder los datos a terceros los que crean estas aplicaciones a final de cuentas o estos servicios quieren ganar dinero si no les pagamos nosotros pues lo quieren hacer a través de publicidad y por lo tanto no es que no te lo impidan pero si no te lo ponen cómodo no te lo ponen muy claro o te ponen un lenguaje comercial de que quieren ofrecerte mejor servicio y cómo funcionan esos algoritmos para que al final de una conversación se extraigan pues directamente esos anuncios que van apareciendo esos banners es que es mucho más que eso porque quizás a la gente se pueda asustar los que nos estén viendo de que nos escuchen que al final nos escuchan máquinas no sería muy complicado que un ser humano que al que conociésemos o que llegase a conocernos pues llegase a escuchar nuestra voz una transcripción de nuestra voz pero lo que pasa es que es mucho más complejo y mucho más sensible y la gente debería ser consciente de que por ejemplo si yo me reúno con ustedes yo tengo mi teléfono móvil y imagínense que en vez de haber hecho por videoconferencia hubiera ido al plató lo que hubiera pasado es que si ustedes tienen activada la geolocalización por ejemplo en Facebook y utilizan Facebook habitualmente o Instagram se detectaría el algoritmo que hay tres móviles en el caso el mío y el de ustedes por dos personas más por poner un caso y estamos juntos y lo que hacen es mostrarle información de interés a mí de la información de interés de ustedes y viceversa porque entiende que si nos estamos relacionando de alguna forma puede ser que compartamos intereses y te lanzan la caña de publicidad o intentan asociarte a otro tipo de contenido a ver si realmente te interesan y si te interesan porque ellos lo saben porque en todo momento saben que estás viendo cuánto tiempo estás viendo ese tipo de contenidos o si vuelves a ver ese tipo de información otra vez pues al final lo que han dicho vale ya tengo una etiqueta más para esta persona y al final lo que hacen es algo así como etiquetarnos o ponernos intereses que tenemos para ofrecernos una publicidad más personalizada porque al final cuanto más personalizada es la publicidad más cara es más dinero gana ellos más dinero también tiene que pagar el anunciante porque también tiene más probabilidad de una venta es al final una cadena económica y de valor en el que hay muchísimo dinero en juego y las principales marcas de televisión lo saben que por eso han incorporado este tipo de funcionalidades para vender sus datos a las redes de publicidad Francisco Mesa muchísimas gracias por acompañarnos en Nunca es Tarde venga gracias a ustedes pues ahí lo tienen ya lo ves David o sea al final estamos en todo momento vigilados como el show de Truman te acuerdas en nuestro algoritmo con todos los temas diversos de los que hablamos tiene que estar medio loco diciendo pero a este hombre no le interesaba los móviles mañana le interesa la movilidad reducida y cosas así pero bueno a nosotros lo que nos interesa ahora mismo y se lo decimos a ustedes al algoritmo de Movi a todos los que nos escuchan es saber en qué punto exacto de la isla del hierro se encuentra hoy nuestra compañera Sara que me han dicho que está espectacular no lo siente madre mía Sara madre mía que me robas el corazón cada día un poquito más enseguida me cuentas por qué estás vestida así y lo más importante en unos minutos vamos a desvelar dónde jugamos hoy a la lista será en unos minutos hasta ahora 7 y media ya estamos de vuelta en nunca es tarde y ya ha llegado la hora de descubrir en qué punto exacto de la isla del hierro se encuentra hoy Sara y también de descubrir por qué Sara está hoy más impresionante que nunca pero espérate Sara ahora me lo cuentas porque antes vamos a descubrir el municipio en el que estás ¿vale? vamos para allá venga venga ahí están los tambores y hoy muy atentos los vecinos y vecinas del municipio de Valverde ahí está nuestra compañera Sara efectivamente David mi segunda vez ya en Valverde estoy muy ilusionada porque cada vez ese bote no hace más que subir es verdad Dios mío qué nervios hemos cogido hoy pues estamos en la capital del hierro al nordeste de la isla y lo primero de todo mención especial de hoy para Juanca que ha sido uno de los espectadores que ha estado muy atentos con nosotros a esa primera pistita que dejábamos antes en el Mirador de la Peña estábamos allí con Lucías un mirador bastante reconocido como bien decíamos de visita obligatoria hecha por César Manrique y la verdad es que allí dejó una buena perla porque como tú bien decías parecía aquello un cuadro impresionante detrás de mí y yo estaba muy contenta de que nos pillara encima el atardecer allí ¿qué te puedo recomendar de ver aquí? pues mira yo te recomiendo que lo veas todo porque además si te pegas un día estoy segura de que Valverde te lo recorres pero vamos a destacar un par de cositas como el pueblo de Isora también el de Tamaduste el Roque de la Bonanza o incluso el puerto de la Estaca mire donde mire aquí vas a ver cosas interesantes pues también las piscinas naturales de Caleta tenemos sus famosas quesadillas que ya las mencionábamos hace mucho cuando venimos aquí y miradores maravillosos como el de la Peña así que ¿qué te puedo decir? que yo me quedo aquí a repartir suerte lo que me tienes que decir es que haces vestida así Sara eso es lo que me tienes que decir ahora ay mira que te tiene intrigado mira yo me quise poner un poquito clásica Juaní por favor enfócame también estos zapatitos rojos que me traigo hoy porque me puse clásica para el llamamiento yo dije yo yo mi segunda vez en Valverde tenemos que subir un poquito con guantes y todo el nivel entonces me he puesto mira como chica claro como chica de los años 50 porque mira donde voy a hacer el llamamiento de hoy en este coche tan clásico como yo casi tan clásico como yo yo no sé si juntos quedamos bien David claro como si los fuera a conducir yo pero esta vez me lo va a conducir Pancho que es nuestro conductor de hoy para nosotros poder agarrar nuestro megáfono y hacer el llamamiento de la manera que solo nosotros sabemos así que vamos allá Juaní yo sé que el coche está pequeñito vamos a ver si Juaní logra pasar por aquí conmigo cuidado Pancho bonito como se abre la puerta al revés la verdad es que Pancho lo tiene impecable esa primera puerta se abre al revés yo voy a cerrar Pancho espero hacerlo bien tú si no me ayudas estupendo anda parece pues nada David un personaje de novela que parezco la verdad es que si es impresionante parece una película esto no es para otra cosa es que si yo no sé si se puede apreciar lo bien cuidadito y lo bonito que tiene este coche Pancho Pancho a tus órdenes dale movimiento y nosotros empezamos aquí venga rompo la magia pero es de la manera que hay que hacerlo hombre claro vecinos y vecinas de Valverde Televisión Canaria ha llegado a su ciudad con un bote un pedazo de bote de 1300 euros que nervios le puede tocar a cualquiera nunca es tarde ha llegado a su ciudad y David si me lo permites yo ahora voy a cantar mi canción que es que hace muchísimo que no la canto claro que sí pero parecía Audrey Hepburn y de repente la vendedora de pescado pero bueno no pasa nada y de repente es que somos personas de contraste claro vecinos y vecinos vecinos y vecinas allá la canción canten conmigo quédate sintoniza nunca es tarde en Televisión Canaria jugando a la lista estamos en Valverde llamo a tu vecina vamos todos vamos todos y sale ya solo ella le pone ganas la verdad que se canta como Los Ángeles pero bueno que por ahora no ha conseguido que se le una mucha gente pero lo importante es que los vecinos y vecinas de Valverde se están entrando ahora mismo de que nunca es tarde está ahí en Valverde y que hoy puede llevarse 1300 euros dejamos a Saray chillando 1300 euros que tenemos hoy de bote ya saben en nuestro juego de la lista en el que no tienen que hacer nada más que estar atentos a nuestro programa bueno hoy vamos a hablar a continuación de un ingreso un ingreso fundamental para muchas familias que tienen pocos recursos el ingreso mínimo y tal y sobre todo de las dificultades que tienen para solicitarlo ya no solo presencialmente sino también vía online es el tema que ha elegido nuestro compañero Pepe Moreno para su podcast hoy vamos a hablarle del ingreso mínimo vital en este podcast hemos intentado nosotros también hacerlo a través de la página web de la seguridad social y no hemos podido conseguir a pesar de todos los intentos que hemos realizado ningún tipo de acceso que nos lleve a una cita previa en la seguridad social donde tendremos que aportar una serie de documentaciones bueno pues vamos a intentar saber algo más por ejemplo en el colegio de graduados sociales que quizás sean los más expertos en este tipo de acciones que es lo que se encuentran hasta donde son capaces de llegar y si son capaces de tramitar todo el papeleo que solicita la administración a la hora de ingresarle a esa persona que ha solicitado ese ingreso mínimo vital la cantidad de los 489 euros vamos a hablar con Candelaria Delgado que es la presidenta del colegio de trabajadores sociales nosotros lo que intentamos también es conseguir la cita en la seguridad social en las oficinas de la seguridad social para que presente esa solicitud del ingreso mínimo vital pero como tú bien decías en Canarias sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es prácticamente imposible solicitar una cita presencial en las oficinas de la seguridad social entre otras cosas porque hay alguna como por ejemplo la DICOT que lleva meses cerrada por un tema de obras con lo cual pues los ciudadanos en algún caso nos han hecho llegar que sin tener medios para ello han hecho el esfuerzo económico de comprarse un pasaje de barco de avión para ir a las islas de la Gomera y el Hierro y presentarlos en esas oficinas con lo cual imagínate ante una situación de vulnerabilidad que están las familias que pueden solicitar este ingreso mínimo vital que tengan que ir desplazarse a otras islas para solicitar hacer su solicitud o presentar su solicitud o que los propios personal de la seguridad social les ayude a rellenar esta solicitud bien entonces deduzco Candelaria que la presentación de todo este papeleo la tienes que hacer físicamente en algún sitio han habilitado una web a través de esa web se podría hacer todo este trámite si lo pasa que tienes que contar con certificado digital o clave PIN para poderlo presentar y como bien sabemos en Canarias existe una alta brecha digital y las familias no pueden acceder o no tienen los medios electrónicos para acceder a tener esa clave PIN o ese certificado digital que les permita presentarlo de manera digital o sea a través de la red a través de internet presentarlo de esa manera telemática con lo cual muchos se ven abocados a presentarlo presencialmente es una paradoja que haya familias que necesitan el ingreso mínimo vital para llegar a final de mes y tengan que viajar a otra isla para poder solicitar ese ingreso mínimo vital y gastarse dinero porque no pueden acceder de forma física a ninguna de esas oficinas por ejemplo nosotros lo hemos intentado en un sitio concreto del área metropolitana como Taco o la laguna ahí hemos intentado hacerlo y al final lo que hemos obtenido es que lo sienten que cuando le hemos dado a continuar que no se puede realizar ese tipo de historia lo hemos intentado también en vecindario en Gran Canaria y lo mismo nos ha sucedido que nos han dicho que no se puede que cuando le hemos dado a continuar le hemos dicho dónde y nos dicen que no que no hay citas disponibles para acudir físicamente a la seguridad social lo hemos intentado en más municipios lo hemos intentado en Las Palmas lo hemos intentado en Arrecife lo hemos intentado también en El Paso en La Palma que creíamos que era posible que se pudiera realizar ese tipo de visitas y lo hemos intentado incluso en Puerto del Rosario en Fuerteventura en ninguno de esos sitios no es posible en algún municipio hemos conseguido esa cita presencial en la seguridad social solamente en Valverde en El Hierro que es donde está Sara hoy con la lista y en San Sebastián de la Gomera en esos dos sitios son los únicos que nos han dicho que sí que nos podrían hacer entonces tendríamos que ir hasta el lugar sacarnos un pasaje de barco que es más barato o de avión para podernos ir a esos sitios para pedir solicitar el ingreso mínimo vital de manera presencial es decir para familias que tienen muy pocos recursos bueno vamos a seguir hablando de este tema y para eso pues hemos hablado también con un economista ¿verdad? hemos hablado con un economista porque se han buscado otras soluciones en otros lugares que por ejemplo una guagua que va visitando y que te ayuda y con eso es fundamentalmente lo que hemos hablado con Beatriz Valcárcer para hablarle y decirle ¿aquí hay alguna solución para hacer este tipo de cosas? El ingreso mínimo vital está pensado para prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de forma digamos transitoria es decir permitir a las familias que salgan de la trampa de la pobreza en este sentido es una herramienta importantísima del estado del bienestar y de hecho la ley 19-2021 fue votada prácticamente por unanimidad en el parlamento solo Vox se abstuvo el resto de los partidos la votaron a favor se puede discutir si las cantidades son suficientes o no para digamos cubrir las necesidades mínimas vitales eso sería discutible y más con el grado de inflación que tenemos quizá el principal problema más que de cantidades sea ahora mismo de llegar a los potenciales beneficiarios como decía Candelaria ¿verdad? el hecho de que en España haya 400.000 familias que no hayan pedido la prestación teniendo derecho a ella pues merece atención merece indagar en el porqué ¿no? hay un informe muy interesante de la AIREF de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de este verano sobre el diseño los resultados y la implementación del ingreso mínimo vital y llama la atención sobre este punto ¿no? ¿por qué 400.000 familias españolas no lo han pedido cuando los datos que tiene la Seguridad Social digamos que indican que serían candidatos? Estamos viendo por ejemplo que en la península Beatriz hay una guagua que está recorriendo las diferentes partes de la geografía pero claro eso no nos llega a Canarias ¿cómo podríamos hacerlo en Canarias? ¿sería una versión el poderlo tramitar ante una administración que esté mucho más cercana como puede ser un ayuntamiento? Yo me imagino que la Seguridad Social puede poner una guagua también para Canarias no veo que haya dificultades con eso pero desde luego que hace falta asesoramiento información publicidad es evidente teniendo en cuenta además fíjate es que no es solo que muchas familias no lo pidan teniendo derecho es que el 70 y pico por ciento de las solicitudes son denegadas porque no cumplen los trámites y claro esto implica un sobrecoste para la administración de la Seguridad Social e implica una falta de información de los usuarios porque las reglas están claras Bueno esto es lo que dice Beatriz López para el cárcel pero que dicen los usuarios las personas beneficiarias de esta ayuda y que no consiguen pues llegar hasta la Seguridad Social vamos a preguntarle a una de ellas se llama Paola Paola ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola buenas tardes a todos bueno yo mi criterio para empezar no todo el mundo adquiere subvencionadamente internet ¿no? es un hecho y mucha de la gente está muy desinformada siendo gente mayor por supuesto que no nos hemos criado ninguno en el sector del internet ni del online ni nada es gratuito entonces vamos a empezar por ahí ¿no? gente que disponga de internet gente que entienda de internet aquí lo que está pasando es que le están dando de comer a los gestores a los notarios etcétera etcétera y están privatizando un derecho que por ley nos corresponde a la gente que no tenemos nada de todas maneras Paola entonces no perdón porque es que la conexión aquí dentro de la ciudad de Santa Cruz está un poco complicada entonces yo pienso que la raíz o sea que radica un poco a través de de decir qué personas tenemos internet o entendemos internet internet y no y no tenemos acceso a él o no sabemos esa brecha digital de la que nos estaba hablando Paola yo no sé si nos escuchas Paola porque lo que queremos saber su experiencia con la tramitación de esta ayuda porque lo fundamental es conocer por ejemplo su experiencia usted intentó realizar todo el trámite que lleva el salario perdón el ingreso mínimo vital exactamente no aparte del trámite es la cuestión de saber hacerlo o no hay mucha ciudadanía mucha más de la bebida o sea casi la mayoría pues me atrevo a decir menos la juventud que hoy en día se ha creado dentro de las redes sociales y del internet que no tienen ni idea de sacar hasta del cajero automático dinero o sacar un billete de tranvía aquí de Santa Cruz de Tenerife ¿cómo le vas a pedir a ellos que hagan solicitudes online y de la manera de que te las ponen oye Paola que es que no tienen ni maldita idea o sea Paola creo que lleva meses intentando pues conseguir esa solicitud para pedir el ingreso mínimo vital para ti ¿qué supondría tener el ingreso mínimo vital? ¿con cuánto dinero pues puede llegar a final de mes? bueno yo limpio una casita aquí otra allá y me gano la vida para poder decir que puedo pagar internet para seguir utilizándolo online que eso no lo subvenciona nadie y bueno y la luz el agua el alquiler o sea ¿con cuánto dinero les pongo? no es que me busco la vida día a día para ello y ahora mismo con una menor de 12 años y madre soltera no tengo absolutamente nada derecho a nada la asistente social dos meses y medio tres meses ahora creo que me toca el 22 de noviembre espero que no me la cambie y para decir bueno pues eso soy una madre soltera sin recursos el ingreso mínimo vital es una paga que aquí en Canarias por lo menos se están exigiendo con ella y bastante vamos si te parece Paola preguntarle a un responsable del gobierno pues precisamente por qué está pasando esto tenemos con nosotros Anselmo Pestana aquí en directo delegado del gobierno en Canarias señor Pestana ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes exactamente ¿por qué se están produciendo estos retrasos? porque hay mucha gente que no puede ni siquiera tener una cita presencial en la seguridad social bueno en toda esta época hemos tenido obviamente problemas de tensión en muchos servicios públicos en el caso del INSS desde la pandemia pues venimos arrastrando bueno pues algunos resultados francamente mejorables pero que se están intentando corregir ¿cómo se están intentando corregir? pues mire hoy mismo que me he informado con los responsables en Las Palmas que es uno de los sitios probablemente más donde se ha puesto el foco en los últimos tiempos pues a 80 personas se le han gestionado 80 citas sin 80 80 citas sin cita previa ¿no? entonces bueno hay un refuerzo ahora que se va a incorporar de personal también en la seguridad social en Apas Provincia 83 personas 42 en la provincia de Las Palmas y 41 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y bueno también hay que contar que en todo este periodo en nuestro país hay más de 500 hogares beneficiarios de esta ayuda en Canarias más de 26.500 eso significa que más de 60.000 personas están protegidas por este ingreso mínimo vital y también tenemos que contar también que de alguna manera también está funcionando es verdad que desde el ministerio se están implementando medidas tanto lo de acercarse con la guagua esa con el autobús en península como ellos dicen aquí a través de Están se van a emplear ya lo anunciará el ministro aquí en Baleares en Sudenbelilla y también tenemos otra otra medida que se hace desde las propias delegaciones a través del ministerio de política territorial del que dependemos que es la administración cerca de ti que es ir a los municipios de menos de 8.000 habitantes con equipos de atención al público y de registro que van a ayudar a estas personas que lo necesitan además de eso se ha hecho formación también a ONG a los profesionales a los trabajadores sociales de manera que tengan también todas las herramientas a su disposición para que puedan ayudar también a esa tramitación y por otro lado a las personas que hasta ahora se han detectado que pudieran ser beneficiarias de este ingreso mínimo vital y que no lo han solicitado también a la agencia tributaria se les ha mandado mensajes para que intenten hacer ese trámite claro porque lo fundamental es que esto es un recurso que está pensado para aquellos que están más desfavorecidos en nuestra sociedad y si no les llega a ellos porque bueno porque lo que hemos oído porque hay una brecha digital porque hay una serie de problemas todo eso se va a solventar en el futuro lo digo porque hay mucha gente que en este momento está casi como acabamos de oír haciendo algunas cosas de la economía sumergida que no deberían hacer bueno como saben el ingreso mínimo vital viene de de los informes de la Unión Europea y de otros internacionales que detectan en nuestro país una vulnerabilidad de muchas familias que no se dan en otros países de la Unión Europea porque tienen ya políticas implementadas de este tipo bueno España lo ha implementado como decía antes más de 500.000 hogares en nuestro país ya tienen esa ayuda aprobada en caso de Canarias más de 26.500 familias y se trata de seguir trabajando y profundizando para que nadie quede ese es el intento que se está haciendo a través de reforzar el personal acercar la administración a municipios que están más alejados de los núcleos principales de población municipios de menos de 8.000 habitantes y todo eso ese conjunto para la formación a trabajadores sociales y a ONG espero que nos permita que esto finalmente sea un éxito una buena idea un éxito de todos al final de nuestro país claro esa puede ser una buena idea pero antes de acabar este podcast señor Pestana por favor ¿cómo hacer para la gente que está viendo la televisión y que no ha podido acceder a ninguno de los posibles temarios para hacer posible ser una persona que pueda atender o que pueda entrar dentro de ese ingreso mínimo vital ¿qué es lo que tiene que hacer? lo tengo en antena aproveche los últimos minutos del podcast por favor bueno lo pueden hacer como decía antes a través de su municipio a través de trabajadores sociales alguna ONG cercana yendo al ayuntamiento que también lo hace y ayuntamientos que obviamente están habilitados para ello y además tienen las habilidades sociales para eso y tienen las capacidades de la preparación porque se las ha ido formando y en cualquier caso como último recurso incluso una llamada a la delegación a la subdelegación a las direcciones insulares del gobierno para nosotros ayudar a aquellas personas que le ha sido por 10.000 motivos imposible acceder a ellos ayudarles también desde nuestro equipo de personal a lograr esa cita y que puedan tramitar esa ayuda que si se han implementado si se han puesto en marcha es para que llegue a la gente de verdad lo que queremos es efectivamente que llegue a todo el mundo a todo el mundo que lo necesite cuanto antes a todas esas personas necesitadas Anselmo Pestana delegado gracias por habernos atendido muchas gracias a ustedes que tengan buena tarde bueno y recordamos Pepe que el podcast esto es parte del podcast de hoy pero que está completo está completo tanto en Spotify que lo pueden seguir como el nunca es tarde el podcast de net o también en Google Podcast que también lo colgamos en esa plataforma y bueno te voy a decir el de la semana que viene a ver de qué tú eres de Black Friday Black Friday sí y sabes que vamos a hacer el programa el programa especial sobre el Black Friday bueno pues a lo mejor hablamos del Black Friday y cambiamos el día de Posca Negro Black Podcast se llama bueno gracias Pepe nosotros ahora nos vamos a ir hasta la isla de La Palma para hablar de esas casas modulares que ya han sido entregadas a algunos de pues de las personas que se han visto afectadas por el Tajo Aite por el volcán de Cumbre Vieja nosotros hemos acompañado hoy a varias personas esas familias que van a empezar a vivir en esas casas modulares y enseguida les vamos a mostrar cuáles han sido sus reacciones al abrir las que van a ser sus nuevas casas faltan tres minutos para las ocho de la tarde aquí seguimos en Nunca es tarde y les vamos a hablar ahora de la importancia de estar felices en los trabajos de ese clima laboral que es tan importante fíjense en estos datos que les vamos a dar cuatro millones de españoles tienen el síndrome del trabajador quemado ese burn out pero es que vamos más allá siete millones de trabajadores aquí en nuestro país aseguran que sufren estrés en sus puestos de trabajo y seis millones de trabajadores y trabajadoras aseguran que sienten vacío tristeza y apatía en sus puestos de trabajo son datos que preocupan y que preocupan mucho pero atentos al siguiente también al siguiente dato que les vamos a dar solo el 19% de los empleados y las empleadas en nuestro país sienten ese sentimiento de pertenencia no solo a la empresa sino también a la compañía pero claro es que el buen funcionamiento de las empresas depende también del clima laboral que haya en su plantilla pues precisamente 300 empresas en Canarias se han formado en esto en mejorar el clima en los puestos de trabajo ¿Imaginan estar a disgusto en el trabajo y encontrar una fórmula que haga que todo mejore? pues algunos de los trucos para encontrar ese bienestar laboral tan deseado lo tiene el doctor Mario Alonso Puch considerado como uno de los mayores expertos en el buen feeling a la hora de trabajar y esos consejos fueron los que recibieron numerosos empresarios el pasado lunes y martes en el auditorio Alfredo Krauss donde Puch conquistó con su buen rollismo un potencial que fue descubierto hace muchos años cuando ejercía de doctor yo ejercí la cirugía general y del aparato digestivo entre España y Estados Unidos 26 años y fueron mis enfermos los que empezaron a decirme que lo que yo compartía con ellos les estaba ayudando muchísimo no solo a superar su enfermedad sino a mejorar sus vidas que como no lo extendía más allá de los hospitales a mí me dejó bastante desconcertado esto pero me lo dijo una mujer de una manera tan rotunda que decidí explorarlo entonces empecé a transmitir a compartir esto con empresas con otro tipo de instituciones que no eran instituciones hospitalarias hasta ahora los datos los datos hablan por sí solos cuatro millones de españoles padecen el síndrome del trabajador quemado y solo el 19% de los trabajadores de nuestro país tiene sentido de pertenencia en el seno de su empresa las empresas somos un poco lo que nuestros empleados consiguen quiero decir si tenemos un buen equipo tenemos un gente que está a gusto pues lógicamente se obtienen resultados son seis millones los españoles que sienten vacío tristeza y apatía en su puesto de trabajo por eso muchos agradecen escuchar al doctor push yo estoy verdaderamente sobrecogido por el nivel de gratitud que expresan las personas cuando veo esa alegría en sus ojos cuando veo esa ilusión en lo que me transmiten de verdad que me produce un impacto enorme yo no les doy nada que ellos no tengan ellos ya lo tienen yo les ayudo a despertar ese potencial que en muchos casos está dormido después de haber recibido los consejos de push muchos de los asistentes intentarán revertir los entristecedores datos existentes hoy en día la mayor parte de las personas que tienen una mala experiencia médica por casos de errores es por falta de profesión pues vamos a preguntarles a silvia y a juan han tenido ustedes en algún momento de sus vidas laborales un mal clima en el trabajo un mal ambiente se han sentido con ese síndrome del trabajador quemado silvia y que no después de trabajar tantos años que llevamos juan y yo trabajando yo creo que en algún momento nos hemos sentido así la presión la conciliación de la vida familiar con el trabajo el entorno en el que te encuentras que a veces son temas espinosos los que sueles tratar personas con las que no empatizas o sea son muchas las situaciones que te encuentras que te llevan yo he estado varios momentos en mi vida quemada hasta tal punto de dejar de trabajar e irme a otro o irme a mi casa pero si llegas a ese punto es que no rindes en el trabajo ni rindes en casa ni rindes contigo misma con lo cual los consejos que da el doctor Mario Alonso Puch que yo lo llevo siguiendo desde hace muchos años son muy buenos a mi me vinieron muy bien y creo que fruto de esas conferencias yo cambié un poco el entorno de mi vida a mejorar el trabajo Juan en tu casa yo con todo respeto a Mario Alonso Puch creo que los entornos mejoran con mejores condiciones laborales con menos precariedad con horas extras que se paguen y hace falta quizás más sindicalismo decente y menos psicólogo y menos coach en los trabajos como se ha hecho toda la vida la precariedad laboral el que cada vez hay más trabajadores empobrecidos se han recortado los salarios en las últimas crisis y se quieren mantener esos recortes una charla te puede relajar un día pero si te pagan todas las horas que haces y si puedes hacer conciliación y si puedes estar en mejores condiciones mejoran más así que yo recomendaría a las empresas que negocien las mejoras salariales y guarden los coach para otros asuntos bueno vamos a hablar de otro asunto en este caso de La Palma de las personas afectadas por ese volcán de Tajo Gaite por ese volcán Tajo Gaite ayer veíamos entrábamos con una familia a ver la que será su nueva casa pero hoy hemos querido acompañar a Salomé y a su familia también en la mudanza a su nuevo hogar Salomé y su familia perdieron su casa de la laguna debido a la emergencia volcánica 14 meses después les han entregado una llave de una de estas casas modulares hoy le acompañaremos a hacer la mudanza ya estamos cargando las cosas ¿está todo preparado? sí, está todo preparado ya solo falta meterlo en la camioneta María por favor María ¿qué es? ¿te cabe todo ahí? yo creo que sí nosotros perdimos la casa en la laguna en el camino cumplido y ustedes han estado aquí hasta entonces entiendo sí más bien mi padre porque yo estaba estudiando fuera pero ahora que he vuelto también estaba con él aquí ya está cargado ¿qué es lo que van a llevar? porque si es verdad que la casa está totalmente vacía de momento vamos a llevar dos colchones una nevera y una lavadora que es lo que pudimos sacar de la casa y luego algunas mantas y almohadas de momento porque tenemos que comprar los muebles entonces vamos por la cumbre ¿cuánto vamos a tardar? 45 minutos Salomé estás entrando a tu nueva casa no sé lo que sientes estoy contenta de que al menos tenemos algún sitio donde estar ahora ¿ya más o menos saben cómo se van a distribuir y demás? tampoco hay mucho espacio pero en principio mi padre en esta habitación ni yo y mi hermano cuando venga en navidad en la otra pero eso solo cabe una cama de 90 vamos a tener que comprar una que se pueda sacar o algo porque es que no cabe más ¿qué es que no cabe? no, no cabe por mínimo no hay mucho me arreglo con poco o al lado 183 medios yo creo que sí cabe si la ventas ahí que es como bueno me quema sobraban 2 centímetros pero creo por lo que es paligo no ni de ancho ni de ancho nosotros no medimos pero ahora no cabe ninguna de las dos cosas y ahora a ver qué hacemos porque si no nos quedamos sin espacio todavía no hay luz ¿no? no ni agua agua sí agua sí agua sí sí y cómo van a solucionar estos pequeños problemas que les ha surgido ahora que no se esperaban bueno eso lo estamos viendo poco a poco sí con positividad bueno muchísimas gracias estos son los nuevos hogares de muchas familias que lo han perdido todo ya han podido comprobar los inconvenientes que han tenido para instalarse en ellos la familia de Salomé nos ha servido de ejemplo para que conozcamos su nueva realidad vamos a estar muy pendientes de esos vecinos de la isla de La Palma que continúan sufriendo las consecuencias del volcán pero ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de algo que Alicia de mí nos apasiona que es el queso por la World Cheese Awards y cómo huele huele sí huele siempre asistimos a estos certámenes y los quesos canarios siempre terminan llevándose premios y reconocimientos porque ahora por ejemplo en esta última World Cheese se llevaron casi 40 o 39 premios siempre ganamos ahora por ejemplo tenemos aquí dos que son los super oros porque dentro de lo que son los premios plata bronce y oro luego están los super oros que son como otra categoría ¿y qué tienen los super oros? los super oros normalmente es que ya dentro de los oros se eligen cuáles son los mejores oros en las mesas claro que son cuatro mil y pico quesos y luego esos super oros van a lo que sería la fase final bueno esto está buenísimo y lo sabe bien Isidoro Jiménez que no le hemos presentado es técnico de la Secretaría de Agricultura y maestro quesero y que conoce el queso de arriba abajo ¿podemos probarlo? claro que sí además aquí tenemos dos quesos distintos los dos super oros el bodega de uva que te oveja que es un queso de nueve meses y este que pajonales que te bolaño que también tiene más o menos ese tiempo lo que fija si se fijan en los colores teniendo el mismo tiempo son totalmente distintos ¿no? cabra color blanco oveja un color más marfil ¿no? y bueno se nota ¿qué te pareció ese? el de uva está vamos para comer durante todo el día yo creo que hay que felicitar a la productora ¿verdad? vamos a saludar a Arminda que ella es además la productora la gerente de esta finca de uva donde se realiza este queso enhorabuena Arminda enhorabuena por este premio en la World Cheese Award ¿qué tal? sí muchas gracias por este reconocimiento ¿qué tiene ese queso? ¿qué ha sido premiado? ¿qué tiene el queso que ustedes elaboran? pues mira este queso particularmente como decía Isidoro muy conocido por mí es un queso elaborado con leche de oveja y la peculiaridad que es la oveja de raza canaria que está en peligro de extinción ¿no? que es muy importante y esta leche que se obtiene de este animal es rica en grasas y proteínas y por tanto le va a conferir unas connotaciones bastante agradables al queso en cuanto a textura aroma y además sumándole esa maduración larga que tiene de ocho o nueve meses que acentúa más estos aromas y estas connotaciones oye pues Arminda está espectacular así que si usted tiene la posibilidad de comprar uno de estos quesos jugada anímense porque está buenísimo muchísimas gracias muchas felicidades por ese premio a ustedes gracias si se fijan normalmente en una cata se mira el aspecto externo el interno el corte ¿no? el aroma el sabor y en este caso también incluso este queso tiene sonido lo han probado esa tiroxina que tiene porque es un queso que está bien curado si le parece hablando de cata vamos a hacer una cata aquí en el programa en directo porque aquí tenemos Alicia otros tres quesos distintos que no sabemos su nombre ni su presencia y vamos a intentar adivinarlo con alguna característica que nos diga Isidoro por ejemplo ¿ustedes saben aquí cuál es el queso majorero? ¿Queso majorero? aquel amándose a ver a simple vista el queso majorero normalmente diría que aquel pero a simple vista son quesos de cabra vamos a probarlo suelen ponerle pimentón bueno prueba ese si quieres yo diría yo voy a probar este venga bueno a ver queso de cabra este es suavecito son tres quesos totalmente distintos estos que tenemos aquí casualmente no no lo sé yo acabo con tanto que eso no lo sé bueno déjame probar este venga yo me estoy poniendo la pota aquí bueno el queso majorero normalmente suelen tener yo creo que este ese es el majorero ay no lo sé venga yo digo aquel venga cuál es es este es este hombre además tiene denominación de origen este es un maxorata son quesos de leche de cabra pimentón sobre todo se nota mucho en los quesos majoreros es una de las características que lo vemos en todas las islas pero el majorero como que más se nota yo comí mucho queso majorero pero eso me recordaba es un queso que está madurado no está muy madurado pero tendrá a lo mejor tres meses y está bueno está riquísimo mira todo lo que tengo yo aquí para me vendar ahora es de san mateo es de san mateo efectivamente es un queso que tiene vaca y cabra normalmente siempre estamos relacionados los quesos en la zona donde están y el del hierro que tiene bueno pues el del hierro vamos a decir pues el del hierro son quesos de leche de mezcla tienen oveja vaca y cabra y el hierro tiene otra característica son ahumados lo habrás notado el humo el aroma además es un queso muy curado se nota pues Isidora ha sido un placer muchísimas gracias por acompañarnos en Nunca es Tarde buenísimo el hierro al hierro la verdad mira que vinilado nos vamos del hierro al hierro Sara porque ha llegado ese gran momento de tocar puerta uy que se me cayó el queso Sara donde está pues por aquí ya estoy por la calle el charco y además yo me he quedado porque como bien decías ya me hice famosa en Valverde porque dicen que soy la chica que se parece a Audrey Hepburn así que dije mira pues voy a tocar por las casas así yo clasicona con faldas y a lo loco David así que vamos a ir tocando eso enfócame los zapatitos que están bien lindos si ya era difícil que te abrieras la puerta con una cámara y un micrófono ya con esa pinta ya a ver si alguien hoy nos abre la puerta pero bueno vamos a intentar y con el pedazo de foco que me tiene Juani a ver he tocado porque hay dos timbres porque esto parece una casa o sea dos casas separadas y dije voy a tocar este que intuyo que será el de arriba que es donde hay luz encendida yo todo con logística claro tú inteligencia ahorrando energía y tiempo la lista claro David es que la lista puede tocar Sara porque yo creo que hay luz pero han pasado de ti venga vamos a tocar con esos guantes madre mía no me digas eso que elegancia no me digas eso mira que glamurosa vengo pues si a ver si hoy vamos a repartir dinero con esta elegancia lo que yo me pregunto es si con estos zapatos yo voy a poder correr tanto como el concursante la concursante lo que voy a hacer hoy bueno pues ahí pasamos a otra casa el vecino vecino de esta casa no va a concursar hoy se ha perdido 1300 euros vamos por la siguiente pues seguimos ay esta puerta me pilla cerrada venga pues vamos a la siguiente porque esta me pilla cerrada digo no quieren recibirme en Valverde no quieren porque me pregunto yo oye que parece eso Odris Hempur estoy empezando a practicar en vez de desayuno con diamantes la bajada con los zapatos estoy empezando a practicar yo en vez de Breaks Pass en Tiffany en El Hierro en Valverde ay por aquí si Merienda Valverde puede ser tu película pasen compañeros pasen a mi humilde morada por aquí vemos un patio muy bonito que me estaba fijando ahora al entrar uy aquí para tomarnos el té tu eres de té o de café David pedazo de terraza eh ese descansito ahí quien lo cogiera ya ves esa terraza hay alguien escuchas algo Odris no no pero hay que tocar dos veces porque tú bien dices como el cartero pues así soy yo como el cartero que siempre he tocado veces vecinos y vecinas del charco yo creo que hombre yo sé que llevo estas pintas pero me puse para la ocasión Sara se ha ido a a ver número 6 la calle más no va a tocar el número 6 desangelada de Valverde porque no hay nadie tampoco venga vamos a por otro mira no recordamos que son 1300 euros aquí también vienen luces es que vete por la luz sigue la luz ay mi madre David venga pues como una polilla voy yo vamos Juani mi intrépido compañero de hoy vamos para allá vamos allá aquí pone alguien hay ahí Iba Mar Iba Mar Iba Mar por favor vamos a ver me escondo un poquito porque tú imagínate que yo pase con estas pintas por la ventana de repente y vean un sombrero llama a la policía directamente yo creo que llama a la policía venga vamos para allá Iba Mar sabemos que estás en casa así que nunca es tarde para seguir jugando es la frase que tiene que responderle a Sara para participar en la lista nunca es tarde para seguir jugando que no te quieren abrir la puerta oigo pasitos o mira o si uy ay que miedo como abre poquito a poco tía no sé lo que estoy buscando nunca es tarde para seguir jugando muy bien lo logramos al verde hola mi amor chico el perrito ¿cómo te llaman? Itaiza Itaiza que te lleva 50 euros por saberte esa frase maravillosa gracias me alegra que me hayas abierto así me he puesto para la ocasión para darte esos 50 euros y el bote si tenemos mucha suerte estás muy guapa muchas gracias ¿con quién vives aquí aparte de con el perrito? con mi hija con mi gato y mi pareja que bueno estamos muy bien acompañados hoy tenemos animales tenemos hola mi amor que me lo llevo Itaiza que me lo llevo yo no quiero asustarte pero me encanta al que te lo lleves ¿cómo se llama el perrito? mira tú Poppy Poppy me encanta que lindura nos enseñas un poquito tu casa adelante venga pues vamos vamos a entrar en su casa para hacerle desde aquí desde este precioso salón ay mira mira por ahí para allá estamos estamos emitiendo y Itaiza ¿dónde está? ven que te tengo que hacer una pregunta ponte por aquí no te me vayas no te me vayas porque ay que se me va a jugar el que se me va a ir es Juan y un día de estos yo no sé no sé lo que tenemos que hacer con él pero se me ayuda por las escaleras para abajo Itaiza ¿juegas a la lista con nosotros? sí claro sí claro ella tímida tímida pero decidida que no hay poco así que David no vamos a quedar aquí preparando te dejo preparando a Itaiza a Poppy a su hijo y a su marido pareja donde esté y nosotros en dos minutos dos minutos y poquitos segundos empezamos a jugar así que hasta ahora ya estamos de vuelta vamos a ver qué tiempo vamos a tener mañana ya les avisamos que vienen lluvias no mañana sino el viernes vienen lluvias a partir de finales de esta semana porque ojo que llevamos 45 días sin que llueva de forma generalizada en nuestro archipiélago ni una gota vámonos a la isla del Hierro mañana en la zona del Pinar en el municipio del Pinar habrá 21 grados de temperatura sol y nubes les invitamos a que nos envíen sus fotos como ha hecho Vileque y Eric que son de los Países Bajos y están precisamente en la isla del Meridiano de vacaciones un selfie por favor queremos perderles la cara nos vamos ahora hasta la isla de La Palma donde tendrán una situación meteorológicamente hablando muy parecida sol 20 en Barlovento 23 grados en el sur en Fuencaliente y nosotros les invitamos a que disfruten por ejemplo mañana de un concierto de Humberto Ríos y Pablo Rodríguez que se celebra en el Teatro Circo de Marte a partir de las 8 y media en Santa Cruz de La Palma y mañana en Vallermoso en la isla de La Gomera tendrán una jornada de sol y de nube de intervalos nubosos también alrededor de 22 grados de temperatura que va a haber en esa zona del norte de la isla de La Gomera y si están por San Sebastián les ofrecemos un plan un plan dulce escuchen si aún no se has venido a San Sebastián de La Gomera tienes que venir y probar nuestros productos en dulcería rosa no te lo pierdas prueba en Tenerife tendremos mañana 20 grados en la huancha al igual que el arafo nube y algo de sol precisamente estos calores nos recuerdan que periódicamente solemos tener pues estos episodios tropicales de altas temperaturas en 2017 por ejemplo llegamos a rozar los 33 grados en algunas zonas como en Adeje o La Aldea aquí tienen los mapas de temperatura para que vean La Aldea de la isla de Gran Canaria 32 grados con 7 32 con 1 en mitad de noviembre y cada vez está siendo más frecuente así que es cierto que vamos a tener mañana en la isla de Gran Canaria un poco más de fresquito tanto en Firgas como en Santa Lucía de Tirajaná vamos a tener alrededor de 23 grados de temperatura sol en Firgas sol y nubes en la mitad sur de la isla de Gran Canaria y en Fuerteventura también hay bastante sol mañana se espera que las temperaturas ronden eso los 24-25 grados en Tuineje y Carmen Enríquez nos manda esta foto preciosa disfrutando del díazo que tenían hoy en la isla de Lobos vamos a saltar a la isla de La Graciosa y de Lanzarote en La Graciosa 24 grados tendremos en Caleta de Cebo y en Yaiza unos 26 y precisamente en Lanzarote se está celebrando Islab que es un encuentro para potenciar el turismo y Lanzarote se quiere seguir posicionando como isla turística sostenible y de Lanzarote nos vamos al hierro Sara porque vamos a jugar ya a la lista que nos quedamos sin tiempo cuatro minutos cuando quieras lees el primer objeto y empezamos a jugar venga pues el juego ya está preparada toda la familia también así que el juego de la lista empieza ya una gorra y Taisa gorra si tenemos pues mira tenemos por aquí ahora los animalitos se los fueron pero tenemos aquí también una ah sí claro pero lo mío es una pamela ya la trae por aquí tarta de fresa tarta de fresa si no la tienes pasó salva slip una tarta de fresa y ella se quedó muy divertida como si lo hubiera dicho con la tarta de fresa tarta de no sé salva slip me vale uno la caja todo lo que quieras traer portal de Belén en serio si está muy lejísimo si está muy lejísimo si paso está muy lejos no está la caja de maridad paso la puedes encontrar vale libro de naturales libro de naturales mi amor no 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 tiene tiene que ser lejos de naturales el de los niños de naturales el de medio ambiente vale está en el cole pasamos disco de rafael reloj de cuco no vale balón de rugby este es un poco más complicado que rebuscado rugby en el hierro no hay rugby en el hierro ventilador pues es súper divertido un ventilador sí porque en el hierro también hace calor siéntese por aquí se pone muy nerviosa si te fijaste y Thaisa estaba ya alzando a sus vecinos estaba diciendo no sé quién y Thaisa casi tira uy mi madre ¿cómo ponemos eso encima? casi tira la casa abajo ahora lo subimos ahora lo subimos velo de novia velo de novia un velo de novia velo de novia paramos paramos tiempo parado paramos el tiempo David dos minutos veintisiete el portal de vela en sí sí creo si no tenemos a tus vecinos prevenidos ¿cuántos minutos David? dos minutos veintisiete dos minutos y pico tenemos para dos minutos veinte creo para avisar a tus vecinos así que vecinos y vecinas de Thaisa que ya ha ido dos minutos diecisiete que ya ha ido avisándolo pues vamos allá veintisiete ¿cómo ha ido el vecino? el tiempo empieza allá salimos corriendo yo te voy avisando Thaisa venga vamos portate de vela en sí 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 un libro de naturales uy que me voy a decir un libro de naturales papá de conocimiento del medio de medio ambiente no sé cómo lo llaman ahora un velo de novia ay Sara esos pies esos tobillos con la pamela hoy no está para correr ¿qué ha cogido? ella va gritando por Valverde yo no tenía nada ah vale no tenía nada le ha chocado los cinco vamos el hijo de Rafael se me van a caer los ahí viene alguien alguien está corriendo por un lado que no sé quién viene alguien ahora mismo estoy que no sé tiene alguien persiguiendo hay alguien persiguiendo el portal de Belén el portal de Belén el portal de Belén tenemos tenemos portal de Belén tenemos a todo el mundo corriendo a los perros ¿qué hay? tarta de fresa necesitamos una tarta de fresa Venga, vamos para acá. Venga, vamos para allá. Un libro de naturales. Conocimiento del medio, de medio ambiente. ¿Qué tenemos? Tarta de fresa, disco de Rafael, reloj de cuco, balón de rubis, velo de novia. No, tarta. Un minuto, Sara. Velo de novia. Disco de Rafael, reloj de cuco, libro de naturales. Pero en esa casa hay algo para que le llamaron. Pues nos movemos. Claro, fuera. Me dice Itaiza que los niños ya no usan ni libros. ¿Qué usan? Ya no usan libros. Ay, Dios mío, que no usan libros los niños. ¡Qué mayor soy! Pero nadie piensa en los niños. 30 segundos, Sara. ¡Ay, la Pamela! ¡Ay, la Pamela! Venga, tenemos el portal de Belén. 20 segundos, Sara. Vale, por lo menos tenemos el portal de Itaiza se ríe. Ahora mismo parece la niña de la curva, por Valverde esa jubilada y con ese traje. 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Sara, se acabó. ¡Ay, lo hemos intentado! Lo siento, Itaiza. No apuesta nada. Itaiza, bueno. He corrido con tacones lo mejor que he podido. Este lleva 50 euritos. Muy difícil. Lo llevamos porque nos quedamos sin tiempo. Mañana, 1.350 euros. 1.350 euros. ¿No tenías velo de novia? No. Ay, yo tampoco. 1.350 que podemos dar aquí en Nuncastar, así que no se lo pierdan. Hasta mañana. Portal de Belén sí tengo. Muchas gracias. Muchas gracias. No te fuego los pastores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Ande, 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 la marimorena. Ande, ande, ande.